Guatemala feliz que tus aras no profane jamás el verdugo Ni hay esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu paz Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera Libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir y amará Libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir y amará Que tu pueblo con ánima fiera antes muerto que esclavo será Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege su suelo Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real Y en sus alas levanta hasta el cielo, Guatemala tu nombre inmortal Amén Amén Amén